Bienvenidos una vez más a este su canal bandita como están les hago un pequeño saludo y bueno después de jugar el capítulo anterior y haber derrotado lo que es a la guía cruz por tercera y en teoría definitiva vez nos encontramos con varias cositas hay varios nps que quieren hablar con nosotros bastantes porque en la última cinemática si recordamos tembló tembló aquí en la isla de Moga y pues vamos a ver qué nos dice cada uno de estos personajes mira la flota ya regresó bien ya para esto ya puse las cosas en bueno lo que habíamos conseguido de la guía cruz ya lo puse en nuestro baúl y bueno vamos a ver qué nos dice el principal el jefe de la aldea calmaos todos mantener el orden dime la verdad joven cuando estabas cazando a la guía cruz se escapó seguro que completaste la tarea dices que lo derribaste bueno te creo pero entonces qué demonios está causando estos terremotos supongo que no podré culpar a ese la guía cruz verdad este último terremoto ha sido fuerte por decir algo otro así y puede que y puede que acabemos durmiendo con los peces bueno yo no voy a quedarme esperando a terminar en una tumba marina nunca es tarde hasta que lo es y no lo es tu espera joven puede que necesitemos tus habilidades de casa cuando llegue el momento que no ha llegado pero podría bueno si es lo que habíamos dicho en el capítulo anterior bueno al final que la aldea pues si no dudo que haya sido la guía cruz causante de terremotos pero no es el principal no es el principal nada vamos a ir con el hijo de aquí del del jefe otro terremoto justo cuando nos libramos de la guía cruz sabes que estoy empezando a pensar que la guía cruz no causó los terremotos así es hermano pero en cuanto a que los causó no tengo ni idea aunque si se una cosa si no hacemos algo pronto nuestra aldea va a desprenderse y caer al mar ese último terremoto ha sido aún peor que los anteriores era como si algo enorme hubiera agarrado la aldea y le hubiera sacudido algo mucho más enorme que la guía cruz si habíamos dicho que la guía cruz pues no es el más grande hay muchos más grandes el doble yo creo o más o mucho más más bien o bueno son suposiciones olvídalo no importa cuál sea la causa de los terremotos protegeremos mohga ser el primero serás el primero en saber si me entero de algo tangible ok para esto ya habíamos bueno un poquito antes de este let's play fui a la aldea de mohga al bosque de mohga perdón a conseguir recursos y vamos a vamos por ellos informe de casa si un curo peco fue el que mate y monstruos pequeños que fueron todos estos no vamos a ver qué nos dan enviar a la caja piel de calidad bien boniga perfecto calavera gigante boniga gigante carne cruda busca peces estos remo a bien el remo perfecto potente hígado rosa pluma perfecto pero unas locas muy bien buenas cositas vamos a ver que creo que no tenemos aquí algo todavía para cambiar no aún no tenemos y por cierto me estoy dando apenas una cosa corta que vi las solicitudes no tenemos a chacha no tenemos a chacha por qué con razón aquí vi su o sea la verdad ni ni por aquí en la verdad aquí está su máscara y aquí en la esquina estaba la otra la normal pero le hemos puesto esta que está aquí colgada y se la cambio bueno pues sí la verdad están como nerviosos todos simplemente quieren hablar vamos a ver esta que dice proveedora me alegro de verte sabes que me acaba de llegar toneladas de armas nuevas sas rasplaf imagina la carnicería que puedes organizar con ellos ellas en serio les dan mil vueltas a las antiguas y son de agarrar y matar no requieren configuración también me han llegado unas armaduras que espero que traigas la cartera llena porque es hora de vaciarla a ver si es cierto comprar armas a ver nada más quiero ver cómo son esta tiene que ver algo diferente a lupina y canina bueno pero son iguales pues no veo alguna que digas guau eh flauta pues tal vez esta es algo diferente pero creo que ya la habíamos visto si no son armas que ya habíamos visto pecho aleación todas son básicas muy básicas tus armaduras muy muy básicas a mira otra vez quiere hablar con nosotros el hijo del jefe hola tengo más trabajo relacionado con los bichos para ti te gusta ganar dinero claro como a todos bueno esos insectos que creamos en la granja son ahora más lucrativos los ciudadanos nostálgicos están empezando a comprar insectos a buen precio esa gente hace cosas muy raras bueno el caso es que la demanda de insectos está por las nubes debemos mejorar la caja de insectos pronto he hecho una lista de todo lo necesario estás a tope pero intenta pensar en la caja de insectos si estamos a tope caja de insectos que sería esta bichos a tope caja de bichos al ataque y si mejoramos la caja de insectos para crear todavía más solo necesitamos más recursos bueno crea bichos pro que es eso no tengo ninguno entonces bueno nada 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 de nada bueno vamos a ver qué nos trajo la flota de caza corona en acabar hierba general pez estruendo metal oxidado una vez pasamos un metal oxidado ok perdón vamos a enviarlos otra vez al capitán lo enviamos ahora otra vez ahí pero la mira extremo potente y extremo perfecto bien la calidad corta los viajes dos días un día vamos a ponerle este el rojo costa de mug ahora tú te vas a ir busca peces también y no este no 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 carceler es así aguas oscuras extremo potente otra vez vamos a ver qué nos traes bien vayan mis hermanos vayan a bueno vamos a ver esta que nos dice madre mía las cosas se han puesto feas incluso contigo aquí en momentos como este es muy importante trabajar duro y no mirar atrás verdad con eso en mente te presento la guía chamarilero pertenece a la misma serie que la guía organizador de antes ofrece consejos sobre cómo usar la caja de objetos sinceramente creo que este libro podría cambiarte la vida yo lo leí y mírame ves jaja bueno comprar qué es lo que mira prismáticos así tengo unos pero lo tengo en la caja e es este no guía chamarilero edición revista edición revista vida de casa con artículos sobre el transporte de objetos no sé en qué nos puede ayudar pero bueno pues vamos a la caja de objetos está al máximo ah ya supongo que se envió entonces aquí vamos a checarlo antes de irnos no dice así tan ahí no dice tan claro para qué qué nos sirve pero bueno vamos a ver o simplemente nos lo equipamos por alguna razón y nos da es que no está aquí no está es el vale de una comida yo creo que esa la usaremos con algún monstruo que tal vez nos esté causando problemas era rojo no y era como un libro pero no se ve déjenme checar rápido es que todas estas piezas son de monstruos esto no tengo idea entonces para dónde dónde está combinar objetos ah combinar objetos caja ah no si no no ya estoy yo dije a lo mejor es lo que lo que estaba lo que agarramos de esa opción que apareció es la que por el libro que agarramos pero no vamos pociones pociones mega pociones más 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 bien 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 medicina herbal cura de forma eficaz el veneno y restablece ligeramente la salud bicho amargo y flor cactus mmm no tengo otra a mira este así bomba barril pequeña y polvoreva la grande no si bien y esta es bomba barril grande mejorada sus efectos son letales sumergible mmm perfecto el plus mira que hay otra cosa bomba de rebote esas no sé muy bien para qué son no tengo muy claro qué son esas bombas de rebote bueno grabemos antes de irnos por cualquier cosa donde habrá ido chacha tal vez siento que puede ser que a vayamos ya a conseguir al otro amiguito porque recordemos que son dos son dos aquí sí vamos a ver si aquí en la donde están las cultivo no todo está bien aquí en la fuente estatua misteriosa no no después hablo con ellos una vez que ya estén bueno ya hayan terminado y ahora falta estos dos no nada más olala parece que la famosa leche de la aldea de Muga se va a estropear estamos perdidos miau es momento en momentos difíciles como este los dotados para la cocina tienen el deber de proporcionar comida desponte a cenar buen cazador mis platos están a punto de alcanzar la perfección a ver vamos a ver seguramente lo vamos a necesitar y pues si a ver lo que normalmente no hacemos vamos a ver carne y pan pan de cielo es que las estrellas vamos a ponerle pan una mezcla de ofensa y defensa ah bien 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 come bien cazador este déjeme ver tantito estado Ok, flauta, salud, resistencia, oxígeno, ataque 611 Muy bien, extiende el tiempo de invulnerabilidad a levantarse Ah, bien, perfecto Bien, vamos a ver lo que nos dice aquí nuestra chica del gremio ¿Qué de qué? ¿Otro terremoto? ¿Pero cómo? Es decir, no estabas, no habías matado a la guía cruz, eso es Muy bien, calmémonos Inspira, expira, muy bien Ya está, no me preocupa, gracias a ti, mi corazón vuelve al ritmo humano normal Hablemos de trabajo, ¿cómo has vuelto a impresionar al gremio? Te han concedido permiso para otra zona de casa Esto proyectará tu carrera, el volcán El problema es que tengo malas noticias al respecto Presta atención, ¿vale? El otro día el gremio emitió una orden de evacuación de toda la aldea Y eso nos incluye a ti y a mí, ¿puedes creerlo? Aún tenemos libertad de acción, pero si se enteran del último terremoto Dejarán de mandarnos misiones seguro Quiero que todo el mundo esté a salvo Pero evacuar la aldea no equivale a condenarla No deberíamos descubrir al menos qué causan los terremotos Me siento dividida O quizá tenga hambre Hablando de hambre, ya sé Uff, vamos a ver qué son los de nivel 5 Ah, ¿túrvolcán? Sí, ese ya es el clásico El señor de los mares Uff, captura urbano la guía cruz El señor de los mares, ok Bosque inundado Agotamiento por calor Ah, bueno, no tenemos todavía Entrega dos piedras polvo No tenemos todavía Misiones para derrotar a monstruos de este nivel Pero aquí hay un danger Y ese danger significa que hay tal vez un monstruo por ahí Que nos pueda causar problemas Pero bueno, vamos sin más al tour volcán Y se sobrevive hasta el final O entrega el ticket zarpa Estamos todos Miau, este es el tour del volcán Atentos a un mineral que solo se puede encontrar aquí Por si sudáis mucho Recibéis el ticket zarpa en dos minutos Usadlo para ir cómodo a casa Sí, de hecho es un mineral que solamente No recuerdo muy bien cómo se llama Pero es uno que solamente se encuentra aquí Y bueno, pues vamos a ver si encontramos por ahí a nuestro amiguito A Chacha A ver qué tal Digo, no digo que en esta misión Pero sí A ver un poquito más adelante ¿Qué pasó con él? El volcán Muy bien Vamos a agarrar las cositas Y la antorcha Que bueno La antorcha no es así de Uy Verdad Podemos ir aquí a dos partes A la uno O a la dos Vamos a la dos primero Se ve muy genial esto Y de miedito, ¿no? Bueno, vamos aquí a la dos Aquí, bueno, aquí Todavía estamos en una zona Buena zona De hecho Ah, yo dije ¿Por qué tengo el ataque activado? Pero es por Creo que es por la Uy No, esperen, esperen, esperen Quiero ver aquí primero Por lo que no comimos Creo La comida que Que nos echamos Antes de entrar a esta zona Pero al parecer Aquí no hay nada Bueno, nada más quiero checar bien Y aquí hay Una zona que nos lleva Allá Allá adelante Que nos lleva a la zona 1 Y aquí a la zona 4 Pero vamos primero a esta Aquí se puede pescar Oh, sí Vamos a ver Si podemos pescar algo Que lo dudo un poco Bueno, a ver Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Bueno, ok Es que no recuerdo Si es cuando Es que según yo Nada más lo tocan Ah, no, sí Pes sushi ¿Quiere ese rojito? A ver si lo podemos agarrar Este verde Este verde Wanchubi Wow Ese no lo había visto Ah, mira Ya llegó otro rojo Vamos, agárralo tú Rojito 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 Ah, genial Ah, genial Todos menos el rojo Y este es Atún pincho No, tú no Bueno Ya que Es sushi No, tú no Chiquito Tú no Ay, bueno Iba a quitar la caña Y lo agarra Pero bueno También ese Wachow Chok Ese nombre tan extraño No, no, no Tú no Vamos, vamos Vamos, vamos Agarrenlo ustedes Agarrenlo ustedes Ahora sí Esta es la buena Bien Arrojona bomba Wow Bueno Después de andarlo intentando Algunas veces Ya conseguimos al menos Dos del rojo Que no recuerdo ese La verdad Y aquí, bueno Ya Ya averiguaremos Qué tanto hay Vámonos ya Al 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 campamento Porque ya nos Entregaron el ticket Zarpa Ah, mira Aquí estamos yendo A otro lado Aquí podemos Agarar algo No, sí No, nada Son cadáver Putrefacción Ya Señal de que Hay carnívoros Aquí Aquí hay Bichos Exclusivos También de esta zona Escarabajo Asesino Bicho obrero Y Es cierto Piedras Creo que no he visto Eh Semilla dragón Bien Aunque Siendo sincero No recuerdo Bueno No he prestado atención Más bien Semilla de armadura Muy bien Semilla de poder Pimiento Pimiento picante Sí, hay muchas cositas Aquí nuevas Que hay que estar Farmeando Piedra Y piedras No hay para picar Mira Ahí hay un Este Otro insecto Vaya bomba Vaya bomba Saltabichos A ver Cambiar La antorcha Cusano No Descartar Bien Ahora sí Vámonos Al campamento Uy Genial Este Saltabichos Saltamontes Redondeado Usado Como cebo Vuelve loca A la caballa Cuchillo Es un cebo Es que puede Inducir Fatiga Tal vez Lo podremos Mezclar Con algo Pimiento Hiedra La hiedra Vamos a cambiarla A descartarla Tenemos varias Y a entregar El ticket Sarpa Y Muy bien Listo Bueno Aquí hay varios Monstruos Muy buenos Y grandes Bastante Grandes Y poderosos Bien Misión Completada La primera De las cinco Que bueno La verdad Esta Ni siquiera Es misión Nada más Para que veas Como es el mapa Más o menos Hueso misterioso Gusano Gusano Piedra No Gran cosa Región de llamas Se ha añadido A la galería Guardar Si Bueno Vamos a dejar Las cositas Que agarramos Porque estamos Completamente Llenos Muy bien No 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 Guardar No Ya no Chacha ¿Dónde te fuiste Amigo mío? Aquí nos Aquí nos está Diciendo Nuestro amiguito Formado Es un buen Equipo O sea Habéis peleado O algo así Bueno No te robes De eso Volverá Volverá Coge alguno De misión Si Volverá Eso es Eso está Claro Derota Laguia Cruz El señor De los mares Y agotamiento Por calor Bueno Pues vamos Ahora a Capturar A un Laguia Cruz Querido Cazador Nuestro Nuestro Centro Ha lanzado Un estudio Sobre Laguia Cruz El señor Del mar Un ejemplo Vivo Sería útil Para su estudio Estarás listo Para arriesgar Tu vida Por la ciencia Marina ¿Dónde es? Bosque inundado Si Pero Vamos Por Cositas Extra Muy bien Las trampas Rayos Solo tengo Una y una Necesito Más Trampa Ah Pintura Y Tranquilizante ¿No? Y yo creo Que ya Podríamos Hacer trampas Espero que si No, no se puede Necesitamos Trampas Herramienta Trampa Ah Pues es la herramienta Trampa La que necesitamos Nada más Pero creo que La única forma De conseguirlo Bien Creo que es No recuerdo Si la vendedora Lo Bueno Si la que Vende cositas La tenga O El tipo De largo Si Bueno Ahora si Grabemos Antes de Irnos Y Yo creo Que Estamos Bien ¿No? Resistencia Si tenemos Carne ¿Verdad? No me Fijé Uy Filete Al punto Es en serio Que nada más Tengo Uno Y mira Aquí tengo Varios Cinco No Mejor Vamos a Comer Algo Medusa Alga Si Con Con Este Nadar Con sabor Es para Mojar Sopa Ah Mira Nadador Bien Perfecto Nos conviene Ahorita Porque nos Enfrentamos A la Guía Cruz Y en La zona Inundada En el bosque Inundado Y obviamente Hay agua Vamos a Vamos a ver La Bombardero Aumenta El daño De cañón Palista Disparos Explosivos Y lanza Pistola Bueno No tengo No tengo Nada de eso Pero me Aumento Lo de Nadar El El GG Nox Se Dedica A Mordisquear A Supresa Congelada Con Cientos De Dientes Puntiagudos Les Tienes Que Encantar Los Granizados Nunca Imaginé Tener Tanto En Común Con Un Monstruo Bueno Si tu Lo Dices Señor De Los Mares Ahora Si Así Es Y Ahora Vamos Solos Bosque Inundado El Señor De Los Mares Vamos A Capturar Ahora A Un Lag Y Acro Recientemente En Cada Capítulo Como Ya Son Más Complicados Por Así Decirlo Nos Estamos Llevando Un Capítulo Por Monstruo O Por Misión Más Bien Porque Pues Si Ya No Es Tan Rápido Matarlos Y Ya No Podemos Hacerlos Ya No Podemos Pues De Dos En Dos No Por Capítulo Dos Monstruos La Mayor Ya Son O Estos Últimos Ya Son De Uno De Uno Por Uno No Creo Que Este Aquí En La Dos Debe Estar En El Agua O Tal Hasta Incluso En La 8 Vamos A Checar A Ver Que Tal Desde Aquí Arriba Si Se Ve Si No Me Equivoco Casi No He Farmeado Minerales Aquí En El Bosque Inundado No No Recuerdo Si Hay Como En La De En El Volcán Mineral Exclusivo Que Yo Creo Que Si Mineral Machilita Es En Serio Que Ya Ya Me Llené El Genial Bravo 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 Este No lo Necesito Minimo El Oxígeno Mineral Machilita Ese Es Bueno Ese Mineral Es Bueno Pero No No Está Aquí Si Dudo Que Este Por Es Bueno Si Seguimos Derecho Dudo Que Este Por Ahí Yo Siento Que Va Estar Entre El 3 4 O Incluso 5 Y 6 Espero Que Nos Vaya Bien Con 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 El Aguia Cruz Máximo Bien Bueno No Si Voy Porque Este Por El Por La Zona 5 6 Solo Espero que No haya Otro Monstruo Como El Gobul Porque Nos Va A Entorpecer La Casa Oh Aquí Estas Cambiaste De Zona Bien Al menos Le dimos Tres Golpes Antes De Empezar Bueno Dada la Última Vez Nuestra Última Batalla Me Tuve Que Ver En la Penosa Necesidad De Reiniciar La Misión Porque Íbamos Mal Muy Mal Ya Al final Teníamos Muy Poca Energía Y La Verdad No es Que No Lo Vamos A Lograr Mejor Decidí Abandonar La Misión Y Horta Ya Regresamos A Darle Con Todo A Este La Guia Cruz Y Como Ven Tengo Ya Semillas De Poder Semilla Armadura Y De Poder Solo Espero Que Si No Nos No Nos Venza Otra Vez Porque Pues No Íbamos Mal Aparte Que Nos Desmayó Dos Veces Pues No 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 Oh Genial Está Bravo Está Bravo Está Bravo Este La Guia Cruz Que No Veo Con El Agua Viendo Desde Afuera Bien Esquiva 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 Bien Muy Bien Su Cabezota Vamos No Hay que Precipitarnos Es Un Golpe Casi Y Esquivar Aunque Ahorita No sirvió Pero Es algo Así Parecido Buah No le podemos Dar No lo Alcanzamos Y este Si Bien Bien Por eso Sirve Genial Nada más Le dimos Dos Golpes No puede Ser Es lo Que No me Gusta Estar En El Agua No tengo Control Completo De De Nuestro Personaje Que Bueno Obviamente No es Imposible Pero Pues Si Nos Limita Un Poco En Maniobras Y Todo Eso Porque Al Momento De Incluso Hasta De Recuperar Si Todo Es Más Lento Que En Tierra No le Pudimos Dar Ese Golpe En la Cabeza Quítate Quítate Nos Falto Distancia Ay No No Puede Ser Vamos a Tomar Otro Medicamento Y Otra Valla De Poder Semilla De Poder De Poder Vamos a Aprovechar También Para El Movimiento Acelerarlo Vamos Laguea Cruz Si Cierto La Bola De Pintura No Puede Ser Es En Ser 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 No Nos Dio Eso Fue Un Milagro Ya Se Me Estaba Yendo También El Oxígeno Bien Vamos Vamos Subir Un Poco Más Nuestro Potencia De Ataque Bueno Si es Que Se Puede Verdad Yo Creo Que Si Si no Es Que Bueno Mínimo Ya Tenemos El Mismo Y Creo Que Ya Se Subió Si Bien Perfecto Bueno Creo Que Dure Mucho Pero Pues Lo Que Sea Es Bueno El Tiempo Que Este Aquí Arriba Estás Algo Cansado Eh Bien Bien Dos Golpes Directos La Cabeza Uff Si Nos Dio No 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 Dimos Bien Ese Golpe No Le Llegamos A Dar Bien Vamos Dagiacruz Ven Cuidado Cuidado Con Esa Cola Hay Que Pensar En Recargar Energías Uff 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 Jajaja Bien Lo esquivamos Por poco Ya 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 Bajo Nuestra Velocidad Vamos Nos toca Rápido 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 Al menos Si Pudimos Acelerar El movimiento Me Reboto Otra vez El arma Creo que fue un mal momento Para Uy no Para Para recuperarnos Energía Pero no 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 Puede ser Que no Le hayamos Dado Ahí Estábamos Cerca No Ya Nos Vio Si Nos Voló Ah Ok Bueno Pues Aprovechar Otra Valla Y Vamos De nuevo Contigo La guía Cruz Genial Bien 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 Nos Esquivamos Muy Bonito Bien 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 Uff Por casi Nada Tenemos Ahí Un Ligero Daño De agua Creo No sé Quien Nos lo hizo Porque Según yo La guía Cruz No lo hace Hace De trueno Pero de agua No estoy Muy Seguro No le Dimos En Esa Genial Bien Apenas Y lo Pudimos Esquivar Y de hecho Hay que Hay que Este Hay que Afilar Nuestra arma Otra vez Porque Ya está Algo baja Bien Sigues Aquí Pensé Que Ya te Ibas Hay que Encontrarle El punto Preciso Para Golpearlo No Nada más Es acercarse Y golpearlo Y ya Aquí Bien Bueno Si nos Dio Vamos 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 Bien Nada más Nos estás Cazando Pero Nosotros Te vamos A cazar A ti A capturar Más Bien Esa es la Misión Sal Sal Por favor Sal Bien 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 Si podemos Esquivar Su cola Que Lobos Tiene Un buen Rango De De Ataque Bien Bien Le tronamos Algo Pero no estoy muy seguro Que fue No Los cornos No fueron Ja Ya no tienes Fuerza Ahora Si No Nos Si 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 Nos pegó Su Bendita Cola Ya se Va Al agua Y Y se Va A las Cinco Zona Cinco Que yo Creo Que También Es Buena Hora Para Otra Bola De Pintura Vamos Acelerar El Movimiento Porque La Verdad Que Si Nos Sirve Bastante A la Hora De Pelear Y Más Aquí En El Agua Uy Pensé Que Nos Iba A Pegar Pero No Nos Alcanzó Ese Si Que Buen Ataque Que Bueno Que No Nos Dio Y Ya Se Enojó Guarda Alarma Guarda Alarma Si La Verdad Es Que Es Mejor La Retirada Ay Genial Gasté Una Poción Y Era Una Mega Poción Bravo Vamos Afilar Otra Es El Arma Y Si Habíamos Dicho Que Se Le Iba Acabar La Bola De Pintura Y Si Se Le Acabó Por Eso Quería Ponerle Otra Y Ya No Pude Aún Así Está Aquí Y Es Difícil Que Se Mueva Y Que Lo Perdamos De Vista Pero Por Si Las Dudas Bien Si Le Dimos No Que Pasa Dimos No se lo esquivamos De verdad yo pensé que no lo íbamos a esquivar Vamos Bien Bien Ya no tenemos el... No, ya nos mareó Hay que recuperarnos Y comernos otra valla De poder Y otra de armadura Uff, si nos la estamos viendo difícil Bastante difícil, eh Al área 4, por favor, súbete otra vez Aparte también Prefiero que se suba Para capturarlo Que aquí abajo, eh Ay, esos gruñidos Bravo, bravo, bravo Bueno, le dimos una muy buena combinación de golpes ¿Dónde vas? No, 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 no Que hice No teníamos como para Una buena combinación de De notas para Tener una habilidad Extra ¡Vamos! Bien, ahí vamos, ahí vamos. Hay que tomarnos un antes de que nos vuelva a desmayar. Este laggy hay cruces más, está más difícil, eh. Pero es que también tiene mucho que ver la zona. No, ya no, tío. Uy, no. Tiene que ver mucho la zona. Porque en el otro, pues sí, tuvimos más este que bien. Peleamos más en el... En suelo, en tierra firme. Y no da señales de cansancio. ¡Uf! Bien, ya se nos termina el efecto de la valla. Valla, yo mis vallas, semillas. No, 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 no. No, ese ataque sí fue más... Tuvo un rango más... Más largo. Tres golpes y los tres fueron... Que de hecho... Nuestra arma ya está mal, eh. Y no me fijé, eh. Bien. Afilado al máximo y mega poción. Lista, combos, vamos, vamos. Bien. Ya tenemos otra vez 10 mega pociones. Y es que, como les digo, la verdad es que sí necesitamos más energía. Porque la primera vez que venimos... Pues no, la verdad no lo íbamos a lograr. ¿Qué fue eso? Ese ruido. No puede ser, es en serio. Acelera, acelera, acelera. Bien. Vamos, 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 vamos. Demuestra señales de... Cansancio. No, todavía no. Pero bueno, lo estamos haciendo retroceder. Eso también es buena señal. No es lo mejor, pero... También cuando huyen es porque ya se sienten débiles. Y ya está comiendo, maldito bastardo. Bien. Al aire, al aire, todos esos golpes. No. No. Me cerraste el paso, maldito No, bueno, si está, está perro Por algo es de nivel 5 esta Pero aún así, no vamos tan mal y aún así Se pone difícil Bien, ahora sí ya Donde está trampa choque, que es esta Pues yo espero que sí, con esta Trampa choque Nos logremos, le voy a dar unos cuantos golpes más Por si las dudas Pero en teoría ya debería de Joderse Ah, maldito Ludron Uh, me engañó Está muy agresivo Ya, yo creo que ya Ya iba a poner la trampa y Se va Digo, me ataca Ven Hijo de Necesito ahora ir arriba No lo puedo capturar aquí Y si lo sigo Golpeando Puede que Lo mate Esta tiene que ser la buena Bien Bien Ah, sí ya Ay, cómo te odio la guía cruz Cómo te odio Cómo te odio Ay, su cabeza enterrada Ah, misión completa Ya Aquí le dejamos bandita La verdad es que Nos tardamos muchísimo 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 Bueno, ahí estamos viendo lo que nos están dando Pero bueno, eso ya lo estaríamos viendo después Muchas gracias bandita por estar ahí Nos estamos viendo Cuídense mucho Les mando un abrazo Like si les gustó Dislike si no Nos estamos viendo Hasta entonces Adiós Adiós Gracias.